Felicia de Moreno, Marta Delgado Camacho, Cristel Mendoza Horta, Rosa Calle de Flores, el subquince aniversario de Calicida, Jorge Contreras Pérez, Petra Celestina Sanz, María Albertina Bocada, Nino Oscar Mayrera Pizurieta, Ernesto Moros La Cruz, Eugenio Salas Enríquez, Maximiliano Lías, Antia Marrubo de Guerrero, Lidia Estén Rodríguez, Rafael Guillermo Machilanda, Simón Abreu, José Pina Bacur, Francisco García Baca, Nancy Sayar de Santini, Conchita Cibelo, y por todos los disfrutos que descansan en nuestro cinerario puerto ante el cielo. Nos ponemos de pie y recibimos al Padre y siempre se dirá la Eucaristía. ¿Qué te diría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya está pisando a nuestros pies, los umbrales de Eucaristía. ¿Qué te diría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya está pisando a nuestros pies, los umbrales de Eucaristía. ¿Qué te diría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya está pisando a nuestros pies, tus umbrales de Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, qué alegría estar aquí una vez más juntos en nuestro templo, encontrarnos como comunidad, encontrarnos en esta noche especial, esta noche hermosa y no por nosotros, sino porque el Señor se hará presente en medio de nosotros para llenarnos de su amor, para llenarnos de su alegría y fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza para ser testigos de Él donde estemos y con quien estemos. Bien, sabemos que para celebrar dignamente estos sagrados misterios, abramos nuestro corazón a Dios. Permitamos que Él sea Dios Padre misericordioso en cada uno de nosotros. Permitamos que su amor nos transforme y seamos luz para los demás, seamos iglesia que camina junta. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros, Cristo, en piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Oremos Dios nuestro que llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio pascual de tu hijo concédenos que al anunciar llenos de fe por medio de los signos sacramentales su muerte y resurrección lleguemos cada vez con mayor abundancia y demos frutos de salvación a todos por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y ama contigo en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del profeta de Isaías Esto dice el Señor Miren a mi cielo, a quien sostengo a mi herido, en quien tengo mis complacencias en él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones no gritará, no clamará no hará oír su voz por las calles no romperá la caña del quebrajado ni apagará la mecha que abrumbe promoverá con firmeza la justicia no titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las siglas escuchen su enseñanza yo el Señor fiel en mi destino de salvación te llamé te tomé de la mano te he formado y te he constituido alianza de un pueblo luz de las naciones para que abras los ojos de los ciegos saques a los cultivos de la fusión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblos palabra de Dios te alabamos Señor te alabamos Señor te alabamos Señor Hijo de Dios glorifiquen al Señor denle la gloria que merecen postrados en su templo santo alabemos al Señor te alabamos Señor la voz del Señor la voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales la voz del Señor es poderosa la voz del Señor es imponente te alabamos Señor el Dios de la majestad no hizo sonar el ruedo de su voz el Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno te alabamos Señor aleluya 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo, yo soy quien debe ser bautizado por ti, y tú vienes a que yo te bautice. Entonces, Jesús le respondió, haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces, Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y dio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma. Y oyó una voz que decía desde el cielo, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos al Padre Marcos, entre nosotros, además parroquiano de vieja data. Bienvenidos nuestros nuevos hermanos de México que vienen a adorar a Dios y queremos acompañarles. Queremos acompañarnos juntos, Colombia y México. Ah, México los tres. Sean bienvenidos. Todo el equipo técnico, nuestra comunidad parroquial, local. Entendí que hay dos hermanos, hermanas, en este caso, de la diócesis de la Guaira, que nos acompañan. Sé que me han dicho también que hay hermanos. Aquí están. Aquí están. Hermanos de otras parroquias vecinas. Siéntense bienvenidos a este lugar donde queremos que el cielo se abra. Y hablando de cielo, me decían la gente, Padre, vamos a hacer la misa entonces y la adoración eucarística en el estacionamiento. Porque como es a cielo abierto, yo le decía, no, no va a ser al cielo abierto, sino vamos a abrir el cielo cuando pongamos la presencia de Jesús delante de nosotros. Y el cielo siempre se mantendrá abierto cuando nuestro corazón, nuestra mente y todas nuestras realidades de vida esté ante Jesús. Y eso me hizo pensar también en los acontecimientos del Nuevo Testamento, que nos hablan de estos acontecimientos del cielo que se abre. Y quiero traerles tres. El primero, el más hermoso, uno de los más hermosos, como es la encarnación o la anunciación del Señor. Cuando el ángel Gabriel le muestra a María el plan de Dios. Y él le dice que el Espíritu Santo descenderá, se pondrá sobre ella. Es decir, se abre el cielo, viene el Espíritu y ella lo acoge. Otro acontecimiento significativo es el que acabamos de escuchar, el del bautismo de Jesús. Y literalmente, dice, el cielo se abre, baja el Espíritu Santo en forma de paloma. Y un acontecimiento significativo, sí, pero hay algo más, que es la voz de Dios. Y yo creo que es lo que hemos venido aquí, a escuchar la voz de Dios, a través de su palabra, por supuesto, a través de la oración eucarística, a través del canto. Como dice San Agustín, quien canta, bien, afinado, ora dos veces y un poco más, y un poco más. Queremos escuchar nuevamente la voz de Dios en esta noche santa, que nos insiste que ese es su Hijo amado, en quien él se siente complacido. Adorar hoy al Señor, no solamente después de esta santa misa, sino que empieza en este momento, es poner nuestra disposición a Dios. Si él es el Hijo en quien Dios se siente complacido, y él es nuestro modelo de hijos, no tenemos opción, sino seguirle a él. Es significativo, además, porque el sacramento del bautismo nos incorpora a la gran familia de Dios, nos injerta en medio de él, a través de Cristo, haciéndonos sus hijos. Hermanos, nosotros no sabemos ser hijos de Dios, sino es en el Hijo de Dios, Jesucristo. Y debe resonar siempre en nuestro corazón y en nuestra memoria, esas hermosas palabras de María. Hagan lo que mi Hijo les diga. Esta es la clave de nuestro camino cristiano. Y hay un tercer acontecimiento, que es la transfiguración del Señor, donde Él se aparece en medio de Elías y de Moisés. Se transfigura, deja ver la hermosura que es amar a Dios, amar en Dios y amar para Dios. El corazón se purifica y el cielo nuevamente se abre y surge la voz de Dios. Se fortalece y surge también la voz por nuestra fe en Él. Este es mi Hijo amado. Hoy queremos, desde esta Eucaristía hasta la adoración eucarística, sentirnos amados por Dios. Queremos sentirnos hijos de Dios en el Hijo. Y ojalá que resuene en nuestra oración particular, Señor, enséñame a ser hijo, para que con mi vida yo también pueda glorificarte. Que a través de mi sencillez de vida o en el lugar donde me corresponde estar, pues tú te sientas complacido. Ser hijo es ser hermano, además. No podemos solamente decir, Señor, quiero ser tu hijo y nos olvidamos de ser hermanos. No tiene sentido. Porque Cristo quiso hacer una gran familia, una gran comunidad, que en nuestras diferencias tengamos algo en común. El amor al Padre y el amor al prójimo. Sin olvidarnos de nosotros, por supuesto. Queridos hermanos, permitamos que en esta Santa Eucaristía podamos sentir el cielo abierto. Cuando Cristo se haga en medio de nosotros a través de la invocación del Espíritu Santo. Para que este signo del pan y este signo del vino, ya no sean eso, sino la presencia real, viva de Jesús entre nosotros. Que así sea. Amén. Y elevemos nuestras súplicas a Dios. El que en Cristo se hace huido y atención a nosotros. Y pidamos por nuestra iglesia. Pidamos por el Papa Francisco. Pidamos por nuestros obispos. De manera especial, nuestro arzobispo Baltasar Porras. Pidamos por nuestros sacerdotes para que siempre sean creativos en el amor a Cristo Jesús, en el servicio a los demás. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Pidamos por nuestra parroquia. Pidamos por todos los ministerios que en ella hace vida Dios. Para que siempre fieles al Evangelio y a la alegría del servicio y en la oración, podamos estar siempre disponibles como buenos cristianos en Cristo. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Pidamos por aquellos que se olvidan de encontrarse en Cristo Jesús a través de la Eucaristía y de la adoración. Para que seamos adoradores del Señor en espíritu y en verdad. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Pidamos por todos nuestros hermanos difuntos, con los cuales encomendamos esta Santa Misa. Para que encuentren la paz en Dios y el descanso eterno. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Dios, Padre bueno, escucha estas nuestras súplicas, que de viva voz te exclamamos. Escucha también aquellas otras que desde el interior y el silencio del corazón hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios, Padre bueno, escucha estas nuestras súplicas. Que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida eterna. Bendito sea el Señor. El reyso por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre. Que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. que me entiende con la sesión de Dios que lo hice con pie en la tecla Yo sé que no. Tenemos bastantes sillas por aquí. Si alguien quiere, quise centrar. Oren, hermanos, para que este sacrificio tuyo y mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, te pedimos humildemente, nos concedas, que este sacramento de amor sea siempre para nosotros un signo de unidad y un vínculo de amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Es bueno bendecir tu nombre, Padre Santo, Dios de misericordia y de paz. Porque has querido que tu Hijo, obediente hasta la muerte de cruz, nos precediera en el camino de retorno a ti, término de toda esperanza humana. En la Eucaristía, testamento de su amor, Él se hace comida y bebida espiritual para alimentarnos en nuestro viaje hacia la Pascua Eterna. Con esta prenda de la resurrección futura, en la esperanza participamos ya en la mesa gloriosa de tu reino. Y unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos el himno de tu gloria. Santo, tu santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 Hosanna, Hosanna en el cielo bendito en que viene el nombre del Señor Hosanna en el cielo, Hosanna Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Dios Padre bueno lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra por nuestro Santo Padre el Papa Francisco nuestro Obispo Baltasar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de manera especial queremos encomendar a María de las Mercedes González de Dorta quien finalizamos su novenario por Ezequiel Rosales por quien iniciamos novenario Jorge Enrique Asprino Mónica Fuentes Marivello de Delgado Javier Mansur Rosa de Flores Simón Abreu Josefina Lacour Francisco García Nancy Sayago de Santini y Conchita Siberio junto a todos los que seguimos recordando en novenarios y hoy en sus aniversarios y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios Madre Nuestra Madre de la Iglesia San José Su Esposo Los Apóstoles y los Vártires San Juan María Vianney San José María Escribá San Juan Pablo II San Luis González El Beato José Nero Renández La Beata Madre de Carmen Rendiles María de San José y Candelaria de San José y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que se nos ha donado Es Él el que nos hace decir con toda confianza de hijos la oración cantando que Cristo nos enseñó ¡Gracias! Oración cantando Padre Nuestro que estás en el cielo Sanificado nies Sea tu nombre Viragos 체janos ven canyon En tu reino, a mi ser, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Como nosotros perdonamos a Dios que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, Padre nuestro, ándanos de los malos. Señor, y concédenos la paz en nuestros días, la paz en nuestros corazones, a nuestras familias, a América Latina, al mundo entero, a tu iglesia. Concédenos la paz. Ayúdanos por tu gran misericordia a vivir siempre alejados del pecado. Protégenos de toda perturbación, tanto de alma como de cuerpo, mientras esperamos el retorno glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy también a todos nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. Te pedimos Señor que no tengas en cuenta nuestros pecados, mira más bien la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives, tú que nos amas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté hoy siempre con ustedes. Y con el que está más cerca de ti, deseale y comprometete con este signo de paz. Y con el que está más cerca de ti, deseale y compromete con este signo de paz. El digno de Dios que guía el regalo del mundo, en piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, donderón de Dios que guías, el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, donderón de Dios que guías, el pecado del mundo. Da Dios y a paz, da Dios y a paz. Da Dios, da Dios, da Dios y a paz. Da Dios, da Dios, da Dios y a paz. Y este es Cristo, el Cordero de Dios. Por Él, siempre el cielo se abre para adorarle. Para recordarnos que Él es el Hijo amado en quien Dios se siente complacido. Su presencia nos invita a seguirle, pero también alimentarnos con su amor. Dichosos, porque somos invitados a la cena del Señor. Señor, no soy rico que vienes en mi casa, pero no va a la tarde, no va a estar atrás. Sangre de Cristo. Hemos planificado todo casi, pero se nos olvidó planificar la distribución de la Santa Eucaristía. Yo me voy a poner aquí, Padre por allá, y después me acompaña por aquí. El cuerpo de Cristo. 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 Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo danza, el cuerpo de Cristo, 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 el cuerpo de Cristo. 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 Cuerpo de Cristo Que mal Dios se bendiga Cuerpo de Cristo Le toca llevarla ¿Quieres purificar? Yo llego o tú llego No, yo te llevo Está abierto No, yo te llevo Yo soy el pan vivo Que ha bajado del cielo Dice el Señor El que come de este pan Vivirá eternamente Pues el pan que voy a dar Es mi carne Y lo doy para vida del mundo Oremos Señor Que la participación En este banquete celestial Nos santifique de modo que Por la recepción del cuerpo Y la sangre de Cristo Se estreche entre nosotros La unión fraternal Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Este con ustedes Que el Señor Les bendiga Y les guarde Amén Haga resplandecer Sus rostros sobre ustedes Y les muestre Su misericordia Amén Que vuelva su mirada Hacia ustedes Y les conceda Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe Hoy siempre Amén Tener confesiones En el confesionario nuestro Entrando por el templo Y la bendición de Dios